La Meditación de Visualización sobre las Olas del Mar Muy buenas, soy Alejandro Martínez Notte y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te guiaré en esta meditación de visualización sobre las olas del mar. Comienza por encontrar un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente y relajarte sin interrupciones. Puedes cerrar los ojos suavemente o mantenerlos abiertos con una mirada suave hacia adelante. Toma unas respiraciones profundas para relajar tu cuerpo y calmar tu mente. Imagina que estás de pie en una hermosa playa, justo en las orillas del mar. Siente la arena suave bajo tus pies y el cálido sol acariciando tu piel. Observa cómo las olas del océano se acercan y retroceden en un movimiento constante y sereno. Con cada respiración que tomas, siente cómo te conectas con la energía de las olas. Inhalas su frescura y vitalidad y exhalas cualquier tensión o preocupación que puedas tener. Permite que tu cuerpo y tu mente se relajen aún más con cada respiración. Observa cómo las olas se forman en el horizonte, emergiendo de las profundidades del océano. Nota cómo crecen gradualmente, ganando fuerza y vitalidad a medida que se acercan a la costa. Observa el resplandor del sol en el agua, creando destellos de luz y colores hermosos. Cuando una ola llega a la orilla, siente cómo se desliza suavemente sobre tus pies, envolviéndolos en una sensación refrescante. Siente cómo la espuma del agua masajea suavemente tus pies y cómo la arena se aferra a tus dedos. Permítete sumergirte completamente en la experiencia de las olas. A medida que las olas retroceden, imagina que se llevan cualquier preocupación, tensión o pensamiento negativo que puedas tener. Siente cómo el agua salada purifica tu mente y renueva tu espíritu. Cada vez que una ola se retira, te sientes más tranquilo y en paz. Continúa observando el flujo constante de las olas, enfocándote en su ritmo y movimiento. Siente cómo te relajas más profundamente con cada ciclo de las olas. Disfruta de la sensación de calma y serenidad que te brinda este paisaje marino. Tómate unos momentos para agradecer a las olas por enseñarte sobre la fluidez y la constancia. Agradece por la paz y la claridad que has encontrado a través de esta meditación de visualización. Cuando estés listo, comienza a llevar tu atención de vuelta al entorno que te rodea. Abre lentamente los ojos si los tenías cerrados y toma un momento para estirarte suavemente. Espero que esta meditación de visualización te haya brindado un momento de paz y conexión con las olas del mar. Recuerda que puedes volver a esta visualización siempre que desees relajarte y encontrar un poco de tranquilidad. Muchas gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal. Te propongo que compartas esta meditación de visualización a aquella persona que la pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Hasta la próxima.